FM 89.1, Radio Universidad. Hola Mauro, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, hoy estamos en la zona de Atalaya, estamos en la calle Marconi, en la intersección con la avenida Venezuela, con la calle Venezuela, mejor dicho, en lo que sería el playón de la empresa La Cabaña, las líneas 12, 42, 174, 6, 24, y bueno, y tenemos algunas más, creo, que están todas de paro por agresiones a los choferes, así que, bueno, estamos aquí con un grupo de choferes y sería muy importante que ellos nos cuenten lo que están viviendo a diario. Bueno, hasta esta noche, a las cero horas, continúa este paro que han comenzado el día de hoy temprano por agresiones de sus compañeros. Exactamente, hasta las cero horas continuamos el paro y luego salimos a los recorridos, pero en los recorridos más picantes no entraremos a los barrios. ¿A qué barrios no entrarían, por ejemplo? Por ejemplo, 317, que iba a Cristiniclo, Bara, terminaría en la ruta, no se han ido para el lado de Villegas, que es una de las zonas más picantes que hay. La 298 no entraría al Mercado Central, la 242 Barrio Cortijo, 635 que van para el Cortijo, terminaría en Rafael Castillo nada más. La 174, el Humboldt, terminaría en... ¿Tar lo que está ahí? Claro, el Humboldt. El Humboldt va hasta Barrio Central, termina en el fondo casi, casi, y Luro y Ruta 3. Terminaría en Chancy y Carlos Castillo. Eso es para ver si conseguimos una respuesta del gobierno, de la policía, porque lo que nos ofrecen no dio resultado hasta ahora. Claro. El ataque se dio esta mañana a la madrugada en la zona de Villegas, ¿no? Sí, en la zona de Villegas se dio uno de los ataques. Ahora, es rarísimo la situación, porque justo hoy, bueno, pasé por la zona y pusieron un puesto de lutorio. A la madrugada no está funcionando el puesto policial. Mirá, en uno de los ataques, estoy creo que a 300 metros del puesto policial. Y estarían durmiendo, porque muchas veces ellos también tienen doble trabajo, porque no les alcanza la plata como a nosotros, como a toda la gente, no les alcanza la plata. ¿Y qué hacen? Van y cumplen el otro trabajo y acá vienen a dormir, desgraciadamente. No todos son iguales, pero desgraciadamente pasa esto. Y la seguridad, en Matanza, como en la Mercedes de la Provincia, es un desastre. Yo te doy un ejemplo. Nosotros vemos hoy el parque automotor de moto, el 80% no tiene una patente. No sabés si hay gente de trabajo, si hay gente que va a salir a robar. ¿Cómo sabés vos? Los coches están haciendo lo mismo. Muchos te lo usan por las multas, pero uno cómo sabe. Y vos te parás al lado de un patricero con una moto sin patentes y nada y no te dicen nada. Cruzás el mafro rojo y no te dicen nada. Entonces, ¿qué seguridad van a brindar? Hoy te he escuchado comentar a otros medios, el tema de la zona de Villegas, los coches que trabajan por ahí, que es un circuito de drogas y es bastante complejo. Y la zona de Villegas sigue siendo, como siempre, la principal venta de drogas está ahí. Enfrente tienen la auto, tienen la canamérica y todo, pero no hacen nada. No controlan a nadie. Inclusive han tenido robos, algunas otras líneas también han tenido robos a dos cuadras de donde están ellos, porque están para asegurar nada más. Para decir, tenemos un retén policial enfrente de Villegas. Pero no hacen nada. La gente va, compra, sale, entra y como quieren. Y no hacen nada ahí. Pero hacen tres o cuatro cuadras y es un desastre con los choferes, con la gente que anda, que viene a laburar todo. Desastre total. Bueno, ¿ustedes piensan que podrá haber alguna solución? Porque hace días nada más estaban allí en la General Paz con el reclamo también de otro compañero, de otro chofer de otra línea, como es el caso de la 620. Hubo promesas ya hace cinco años y ¿cuál es la...? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En realidad esto es más profundo, no es solamente atacar estos hechos puntuales. Esto viene de una política de Estado. O sea, acá, como hoy decía, se tienen que levantar otras voluntades y hacer un cambio rotundo. Porque, nada, parece ser que todos saben, hablar con cualquier ciudadano común, espero no equivocarme. Y todos van a decir, no, mirá, acá la inseguridad, está acá, a tal hora, acá pasa esto, acá pasa lo otro. ¿Cómo puede ser? Que cualquier ciudadano común puede hacer un detalle de dónde se encuentra la inseguridad y el problema no aparece. Pareciera sencillo, pero bueno, no es porque hay que cambiar la manera de dirigir, para mí. O sea, hay falta de voluntades. Una de las cosas que nosotros acá nos ha sonado mucho, entre los compañeros, es la corrupción. Bueno, que nos está demoriendo. O sea, por ahí, ahí alguien quiere, algún polígico, algún dirigente quiere empezar a hacer algo, y después, en el camino pasa lo que siempre sucede. Estamos hablando en todos los ámbitos, justicia, en la parte laboral, en todos los ámbitos. Hay una gran corrupción que nos está demoliendo, y que no nos deja avanzar. Pareciera que esto le sirve a alguien en puntual, porque se continúa de esta manera. Son parche. Nosotros siempre hacemos parche. Suceden las cosas, se pincha la pelota, le ponemos un parche y que siga caminando. Vamos siempre atrás de los problemas. ¿Cuándo podríamos evitarlo? ¿Cuándo podríamos tener una política de prevención? Mirá, hay algo que lo debatimos hoy, con esto de la corrupción, y salió el tema de por qué ningún partido político promueve una ley anticorrupción. ¿Por qué? Más allá del que acá no hay bandera política. ¿Por qué nadie? Creo que coincidimos una gran parte de la sociedad que la corrupción nos está demoliendo, y pasan todas las cosas. Cuando se hacen las rutas, cuando se hacen los colegios, cuando se hacen las viviendas, cuando se hace la mayoría de las cosas, todos saben que hay desvíos de fondo, que hay una mano negra, todos lo dicen. Bueno, ¿se demás ataca? ¿Por qué? Bueno, con la inseguridad pasa exactamente lo mismo. Cuando abordaste este tema, yo lo primero que pensé, digamos, hablando de corrupción, ¿no? Es que desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, dijeron, o por lo menos lo dijo el ministro Berni, que 2.500 millones de pesos se enviaron a las empresas para poner las cámaras, los chips, y un montón de cosas, y en las empresas esto no apareció. ¿Qué pasó? Bueno, está en evidencia que, obviamente, las personas que son las responsables de seguir la carpeta, de decir, bueno, se bajó tanta plata, ¿qué se hace? ¿qué no se hace? Hicieron la vista gorda. O sea, no hay mucho para inventar. ¿A qué responsables? Sí, en este caso imputual, hay veces que la responsabilidad compartida, bueno, en este caso, las responsabilidades son de aquellas personas que, tanto los dirigentes como la gente de gobernación, que no siguieron el caso, no se controló, digamos. Claro, no se siguió la ruta del dinero, a ver si se estaba haciendo, cómo pasa con las obras, muchas veces, cómo pasa con las viviendas, o sea, que se empieza algo, y bueno, acá pareciera que sucedió lo mismo. Por eso, hay que ajustar, hay que cambiar de voluntades. Con esta voluntad no se vamos a ningún lado. Recién cuando tu compañero decía que, bueno, en varios ramales no van a llegar a distintos barrios, hay algunos tramos que son un poquito largos, digamos. Los vecinos de esa zona seguramente van a quedar guapíos, desprotegidos. ¿Cómo crees que podrían retomar estos barrios, o qué garantías se le deberían dar, o qué medidas deberían tomarse desde la fuerza de seguridad para que ustedes vuelvan a entrar a estos barrios? Bueno, ahora lo que tendría que suceder, primero, nada, es una tristeza que se llega a esta medida. Nosotros no queremos perjudicar a nadie. Es más, hubo debate de la gente de los chicos, los que vienen de trabajar, los que vienen de facultad, que quedan lejos de la casa, los familiares, los mismos, los propios familiares de nosotros que se van a ver afectados. Lo que nosotros pretendemos es que se tomen cartas en el asunto y que esto se revierta. O sea, que realmente veamos que hay voluntad de solucionar, por lo menos momentáneamente de poner una medida previsoria para que esta medida quede sin efecto y se vuelvan a cumplir con los ramales como corresponde. O sea, el deseo es este, que se hagan las cosas que se tienen que hacer, por lo menos para salir ahora del paso, porque evidentemente los pasos que se están tomando son ineficientes y muy lentos. Muchas gracias. No, no hay por qué. Bueno, Mauro, aquí están los choferes, no sé si te queda alguna pregunta. Sí, Edu, Edu, ¿podemos repetir para que quede claro cuáles van a ser las líneas donde van a terminar el recorrido donde no van a ingresar a esos barrios que no van a ingresar? Dale, ahí lo comenta uno de los choferes. Mirá, por ejemplo, 3.17 el recorrido Cristianí y Crobala va a terminar la ruta 3. La 2.42 el barrio de Cortijo va a terminar Rafael Castillo. La 6.35 que termina Norgo Gómez que pasa por Rafael Castillo y parte de Cortijo va a terminar también en Rafael Castillo. El C.24 va a terminar el... no va a entrar hasta el cementerio Villegas va a terminar en la ruta posiblemente también. ¿De la ruta 3? Exactamente, ahí va a terminar y van a empezar esos recorridos a las 7 de la mañana recién hasta ahí donde tendrían que salir normalmente. Es 7 a 10 de la noche, ¿no? Es 7 a 10 de la noche van a terminar ahí. Van a empezar y van a terminar ahí. Y bueno, en la 172 Humboldt va a terminar en Carlos Casares. No va a llegar al fondo de Humboldt. Y la 298 no va a entrar al Mercado Central y bueno, no recuerdo cómo se llama un barrio peligroso ahí, tampoco va a entrar. Bueno, muchas gracias. De nada, gracias a usted. Bueno, Mauro, ahí aclarado, en algunos casos son unas cuantas cuadras, ¿no? El recorte que van a sufrir las líneas, por ejemplo, los casos que van desde Castillo, Merlobómez, el caso, por ejemplo, que va, que termina en Ruta 3 y Cristianía hasta Crovara tenés una docena de cuadras también. Son tramos largos, ¿no? Que seguramente, bueno, los vecinos deberán por estos días hasta que dure el reclamo de los choferes y hasta que le den alguna garantía para poder entrar a esos barrios van a tener que resolverlo de otra manera, ¿no? No imagino cuál, muchos caminarán, otros tendrán que tomar dos unidades, bueno, no sé, depende de la zona y el barrio, ¿no? Que sabemos que algunos lugares quedan tras manos y a veces hay un recorrido, un ramal y no hay otro que pase por el lugar, ¿no? Sí, son dos, cuatro, seis, las líneas que van a estar modificando el recorrido, digo, damos esto porque la verdad que no es información que esté circulando y es importante para mucha gente que se, que circula en estos colectivos. Justamente. No estamos, a ver, poniendo en duda la medida, obviamente es una cuestión de seguridad que están imponiendo acá los choferes. Es entendible. Que por lo menos hasta que se haga algo, algo contundente, ¿no? Y que tenga resultados, ¿no? Como lo que vimos en este último tiempo con esos controles de gendarmería, no sé, concretamente, ¿cuál es una de las medidas que piden los choferes, Edu? Porque hay un proyecto ahí dando vueltas que podría ser con una cabina dentro de las formaciones, más allá de sumarle las cámaras y el centro operativo, ¿esto conformaría por ahí? No sé si el tema de la cabina estuvo en discusión entre la asamblea que han recibido ustedes. Sí, sí. Porque cuál sería la solución, digamos. No, no, nosotros no estamos para decir cuáles son las soluciones, eso se tienen que dedicar nuestros representantes y el Ministerio de Seguridad y a quienes correspondan. O sea, a ver, la solución mágica no existe. O sea, lo que tendrían que irse sumando e implementando distintas cosas, puede ser, claro, para ver, mínimamente para ir preveniendo. Todo lo que sea prevención, de alguna manera va a servir y va a sumar. Muchísimas gracias. No, no hay cosa. Bueno, Mauro, así que... Excelente. Obviamente, los choferes no son peritos en seguridad, son choferes, justamente. A veces, bueno, la pregunta es válida porque ellos como conocen la actividad pueden aportar y decir, bueno, mirá, nosotros estamos más protegidos con una cabina, pero bueno, el pasaje está desprotegido, digamos, ¿no? Ahí viene la discusión qué pasa con los pasajeros. Bueno, así que el tema, por eso, es un conjunto de medidas. Lo que ellos señalan que desde un principio, ¿te acordás? Hace cinco años cuando se realizaron las primeras asambleas con el asesinato, el chofer de la línea 620 en Virrey del Pino, justamente hace unos días se cumplían cinco años, el tema fue la cámara. La cámara y la cabina fue lo primero que saltó en la discusión, pero muchos decían, bueno, ¿pero la cámara para qué sirve? Los choferes mismos lo decían, ¿no? Sirven para que nos firmen cómo nos robaron, cómo nos matan, cómo nos pegan y después no se resuelve nada porque a quién agarran después a nadie, digamos, ¿no? Y eso lo saben todos los vecinos que tienen cámara en la puerta de su casa, firman todos los hechos delictivos y nunca nadie cae de preso, ¿no? Eso es conocidísimo. Bueno, está bien, la cámara no es, acá, bueno, el ministro dice, bueno, va a transmitir en directo a un centro de monitoreo el 911 y bueno, hasta que llega la policía el hecho ya se consumó. Decimos, bueno, la cabina, está bien, la cabina está protegida el chofer y ¿qué pasa con el pasaje? Digo, ¿no? Bueno, decimos los controles pero los controles por sí mismos todos los no alcanzan porque ya vimos lo que pasó. Yo recién comentaba, está el nuevo puesto del autobio sobre la avenida Crobar a metros de las vías de Villegas y le robaron o lo golpearon, mejor dicho, al chofer a 300 metros de ese puesto, ¿no? Así que bueno, también cuando hay un puesto fijo los delincuentes saben dónde está el puesto fijo y obviamente los esquivan y cometen los delitos en otro lado. Así que bueno, me parece que debería ser como dice el chofer aquí un conjunto de medidas, nosotros tampoco somos peritos en la materia, así que bueno, por ahí somos ofinólogos pero de todas maneras analizando la situación sabemos que una sola medida no alcanza y que está claro que debería ser un conjunto, ¿no? Gracias Edu, un abrazo grande. Un abrazo, nos reencontramos. Muy bien, Eduardo Sallago, novedades importantes, los choferes de las líneas de colectivo van a continuar con el paro y además anuncian que cuando se reincorpore el servicio van a estar cambiando los recorridos, ¿sí? Ahora vamos a aclararlo bien en nuestras redes sociales para que ahí esté la información como corresponde pero la 317, 242, 635, 624, 172 y 298 con cambio de recorrido, no van a llegar hasta el final donde se hace habitualmente esa línea sino que van a terminar antes en zonas más seguras. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca. Siempre cerca.